Mis hijos dicen, uy no papi, eso, así, y yo claro, es que así se enamoraba, así se vivía, así era más bonito. Mi nombre es José Enrique de Restrepo, estilista profesional de la ciudad de Bogotá desde hace 40 años. No sé qué será Día de Amor y Amistad en aquella época, era el Día de los Novios o el Día del Amor, era un solo día. Hace día se invitaba a la chica a unas once, se le llevaban las flores, se le mandaba una tarjetita que le decían esquela o credencial, donde decía Amor es, Amor es pensar en ella, quiero ser el agua con que calma la sed, quiero ser el jardín por donde tú caminas, era otro mensaje. Y uno ponía de Enrique para la chica que fuera con la fecha, la niña miraba eso y ella estaciaba porque eso era una belleza, pero si hoy en día eso existiese y se le diera a una chica se burla, dice ella y este qué le pasa. Bueno, pues mi papá para mí, es mi papá y mi amigo y el amor más grande que tengo. Pues no, es que yo le cuente todo así como muy abiertamente, pero él sí, lo que te decía ahorita, ay que es que hablamos mucho, que yo mantengo muy pegada con mi novio, pero, o sea, hablando, porque mi novio es militar, mi novio no vivía acá en Bogotá, por eso las cosas están diferentes de cuando él estaba con mi mamá, que fue hace muchos años, que solo se podían ver un ratito y ya, chao. Pero sí, él me dice que es dedicación, que entrega, firmeza, fidelidad para una buena relación. El joven lo que tiene que hacer es enamorarse de las cosas sencillas, no de la chica, las cosas sencillas de la vida, porque eso va generalizando todo. Bueno, ¿un pedacito de una cancioncita bonita de amor? Sí, linda. No, de esa no, una más bonita. Ya, arrancó. Si hubiera sabido ayer que te iba a conocer, me hubiera que gustado esperarte y compartir contigo mi primer pastel. ¡Bien, se ponen hizo! Córtelo. A ver, se me escuchó por ahí. ¡Ja, ja!